Y ahora, el resumen de los pronósticos en los guruses de Pio Deportes para hoy. En la sexteta, tenemos a los Cleveland Guardians de la MLB a ganar, los New York Yankees a menos, los Chicago Cubs a ganar, los Boston Red Sox a más, los Toronto Blue Jays a más, y los Gigantes de San Francisco a más. En nuestra cuarteta, tenemos a los Cleveland Guardians a ganar, los New York Yankees a menos, los Chicago Cubs a ganar, y los Boston Red Sox a más. En nuestra tripleta, tenemos a los New York Yankees a menos, los Chicago Cubs a ganar, y los Boston Red Sox a más. En nuestro palé, tenemos a los Toronto Blue Jays a más, y a los Gigantes de San Francisco a más. Y finalmente, en nuestro directo, tenemos a los Cleveland Guardians a ganar. Y hemos concluido con esta edición de los guruses de Pio Deportes para hoy, jueves 28 de julio del año 2022, agradeciéndoles infinitamente por su amable sintonía. La cita es para mañana, viernes 29 a las 4.30 de la tarde en esta CDN Deportes. Muy buena suerte a todos y feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!